Estamos recibiendo la visita del Secretario de Hacienda. Se han presentado proyectos vinculados a mucho de lo que se habló en campaña, vinculado al tema de lo que se dio a conocer como el impuestazo. Hay dos proyectos presentados que tienen que ver con el análisis de la reducción de impuestos. Estamos recibiendo la información por parte del Secretario de Hacienda. Y bueno, vamos a analizar estos temas, los vamos a debatir. Y obviamente vamos a tomar la decisión que sea mejor para los salteños. En aquella oportunidad se hablaba que golpeaba mucho el bolsillo de los contribuyentes salteños. ¿Se espera también escucharlos a ellos, tratar de convocar alguna audiencia pública, por ejemplo? En primer lugar, hay concejales que se han hecho eco de esta situación. Obviamente estamos hablando de un aumento de impuestos que ocurrió a fines del 2012, principio del 2013, ya transcurrido el 2013, ya parte del 2014. Y obviamente los concejales también tienen en consideración esta situación y lo que ha ocurrido también con los costos, con la inflación y con el proceso de devaluación. Así que obviamente nosotros hemos dicho que este es un consejo deliberante que se va a caracterizar por tener las puertas abiertas. Y estamos justamente abiertas como para poder escuchar a cualquier asociación, a cualquier vecino que pretenda dar su punto de vista en forma personal o a través de los medios de contacto que tienen los concejales, que son los mails, las redes sociales y demás que facilitan obviamente el contacto. En realidad nosotros estamos tratando dos proyectos. Uno que tiene que ver con la reducción de un 30% en los impuestos municipales a través de una tabla. Y otro proyecto del Partido Obrero que lo que establece es subir el techo para la exención de impuestos para el caso de los jubilados que tienen vivienda única y demás para que directamente no lo paguen. Esos son los dos proyectos que se están analizando. Hay un tercer proyecto que no ha llegado todavía a la comisión que ha sido presentado recientemente, que se ha dado como asunto entrado, pero no se está analizando todavía ese proyecto que tiene que ver con la derogación total. Respecto a mi opinión, y como digo siempre, sin entrar a polemizar con los concejales, creo que hay una situación que ha transcurrido un tiempo, hay que ser conscientes de esa situación y que ese aumento que en su momento ha sido absolutamente desproporcionado, obviamente se ha ido amortiguando con el tiempo. El municipio ha decidido no aumentar los impuestos en el año 2014, así que ya van a transcurrir a fines de este año, ya van a transcurrir dos años. Creo que hay que ser cautelosos porque se trata del manejo de fondos del municipio que permite justamente cumplir con lo que el municipio tiene que hacer. Obviamente sí me parece que hay que considerar también el aumento derivado por los tributos que se originan en el orden nacional y provincial. Hay aumento de impuestos que va con el aumento del precio de las cosas, así que yo creo que hay que hacer un análisis integral y obviamente tratar de hacer lo más eficientemente posible el uso de los recursos del municipio.